Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrevista desde el Atelier. En esta oportunidad tenemos a Raúl Lavado Verdú, un gran amigo que vive actualmente en España, pero nos hemos conocido acá en Buenos Aires, en mi tierra, y ahora está trabajando en Madrid como colorista. Es un colorista que tiene muchos años de experiencia y ha tocado diferentes mercados. Le ha tocado hacer desde televisión a publicidad a largometrajes, así que también tiene experiencia en diferentes aplicaciones. Y bueno, por esta breve presentación voy a ti, Raúlito, a ver, ¿qué nos cuentas de tu vida? ¿Cómo empezaste en esto? ¿De dónde sos exactamente? ¿Y cómo se te dio por meterte en el cine? Bueno, primero que todo te quiero agradecer y primer saludo a todo el mundo. ¿Qué tal que nos está viendo? Gracias por ver este documento y agradecerte a ti, Edi, por invitarme a esta charla, entrevista. Ya sabes que a donde me llames tú, yo siempre acudo. Y respondiendo a tu pregunta, así haciendo un breve resumen, porque ya he hecho unas presentaciones y no quiero aburrir mucho a la gente. Yo soy de Barcelona, nací en el 81, por ahí, no, en el 81, literalmente en el 81. Es lo que te contaron, en una de esas no naciste en el 81, Raúl. Más cara de viejo tengo, estoy estropeado. Y nada, yo me formé estudiando como montajista, estudié cine también, de más pequeñito también, eso de muy chico estudiaba bellas artes, hacía pintura. Ah, qué bien. Sí, 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 sí. Mis padres eran así, han sido siempre medio hippies y siempre me han intentado tirar para el lado de las artes, ¿no? De alguna forma. Pero yo creo que es muy vocacional, ya es como, está adentro, digamos. No hacía falta que me empujaran ellos, que ya me movía yo para ese lado de forma natural, ¿no? Luego estuve trabajando mucho tiempo en Barcelona como editor y en una compañía que era chiquita, éramos unas 15, 20 personas. Y ahí ocupé el cargo de coordinador de postproducción. ¿Empezaste como coordinador? Empecé como editor y luego migré a coordinador de post. Una de las, en mi caso, peores decisiones que tomé. Porque estaba, no sé, no lo digo en plan chiste, porque lo pasé muy bien. Pero yo soy un animal de máquinas, de estar con la imagen, no de tanto de Excel, planilla, organización, ¿no? Soy un tipo que está más volcado o que le sale más fácil de forma natural tirarse a lo creativo, ¿no? Al inventar algo, al crear algo, ya sea desde el montaje, ya sea desde el color, ¿no? Incluso también he hecho mis pinitos como compositor, aunque no soy compositor en ningún caso. No, pero tocaste, tocaste algo. Sí, 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 algo de After Effects, alguna cosita de Newt, alguna cosita de Fusion. Creo que es, no recomendable, sino que hay que tener un, aunque sea un pequeño conocimiento, ¿no? Porque así sabes lo que puedes pedir a tus colegas de compo, cómo tienes que pedirlo y dónde lo pueden encontrar en el caso de que ellos sean unos grandes artistas de efectos visuales, pero no tengan un conocimiento tan fuerte, por ejemplo, de color management, ¿no? Ver cómo poder interactuar con ellos y que todo sea más fácil, ¿no? Y bueno, luego esa empresa cerró y me tomé un break a Brasil, me fui de vacaciones y ahí conocí a mi pareja, que era argentina, y entonces España está en una crisis bastante heavy, ¿no? No salía trabajo ni del bueno ni del malo y, bueno, pues nos vamos a probar a Argentina. Y allí, bueno, después de, pues, ocho años, bueno, ahí conocí a mi querido amigo Eddie Walger, ¿no? Trabajé en una compañía que se llamaba, que se llamaba, ¿no? Que se llama Non-Stop. Y ya decíamos mucho contenido para, sobre todo para Disney, ¿no? Hacíamos muchas series para, oh, soy Violeta, soy Luna, yo no me acuerdo ni cómo se llaman, pero ya, a long time ago. Y aparte muchísimas más cosas, ¿no? O sea, mucha televisión. Sí, mucha tele. Sí, sobre todo formatos largos, ¿no? Long-conform. No hacíamos publicidad, era algo extraordinario de que un director interno había hecho una publicidad y la traía y cosas así, si no nos dedicábamos más bien todo a long-conform, ¿no? Eran, sobre todo, series. Series, series y series, ¿no? Para plataformas como Disney, como digo, OTT, Amazon, Netflix, etc. Lo que sí que caía de vez en cuando era cine, eran películas. ¿Y qué pelis te tocaron colorear? Entraste como colorista en Non-Stop. Sí, en Non-Stop tuve la suerte de conocer a Cecilia Domínguez, que aquí le mando un beso, que me parece que ya no se dedica a lo nuestro, que se dedica a otra cosa, eso no importa, pero me la quería saludar. Estaba necesitando un colorista, un Resolve Colorist, y nada, hice la entrevista y al día siguiente, o sea, fue fantástico porque fue todo muy rápido. Creo que quedamos encantados los dos, yo con sus proyectos y ellos con mis skills, digamos, ¿no? Y fue una entrevista muy placentera, muy suave. Y si no fue a la semana, a las dos semanas ya estaba trabajando, me incorporé a trabajar, ¿no? Y ahí, pelis, hicimos una con Herbie Keitel, The Last Man, hicimos una con Natalia Loreiro también y Diego Torres, en Reloca. Hicimos una también con Rafael Stregerwood, perdón si digo mal el apellido, Rafael no me mates, perdón. Estuvo muy bien y unas cuantas series también que ahora no me puedo acordar porque hicimos bastantes cosas, ¿no? Y yo tengo una memoria de desastre que no me acuerdo ni de los contenidos que veo, que son muchos. Recomiéndame una serie, pues hostia, pues me pillas y no me acuerdo, ¿no? Claro. Me imagino que ahí tuviste, digamos, un fogoneo importante con muchos fotógrafos de diferentes escuelas porque el colorista tiene una relación muy estrecha con el fotógrafo en algún momento, también con el director, depende cómo sea el proyecto y cómo esté dirigido. Y tenés que hacer buenas migas con el fotógrafo, ¿no? Aquí, ¿cómo establecés vos la relación con el fotógrafo? ¿Cuándo sentís que tenés más o menos libertad creativa para aportar? ¿Cómo sería el trabajo ideal para un colorista, digamos? ¿Cuál sería la situación ideal para hacer color? Sí, a ver, para mí lo ideal, eso es una preferencia personal, ¿no? A mí lo que me gusta es que me entreguen el proyecto, hacer el conform, ya sea yo, un asistente o lo que fuera, hacer el conform del contenido. Y a mí me gusta siempre intentar hacer una propuesta, ¿no? O sea, lo primero que hago siempre es organizar el material, clasificarlo todo absolutamente por escenas, con códigos de colores, por metadato, por... Hay que ser muy ordenado, yo soy muy disciplinado en eso porque luego me ahorra muchísimo trabajo a posterior y tanto para volver atrás como para ir para adelante. Y en el mejor de los escenarios a mí me gusta tener una propuesta, al menos tener un match de toda la película, ¿no? Antes de sentarme... Para empezar te miras la peli y haces la continuidad, ¿no? Exactamente, hago todo un match de toda la peli y ahí ya sí que es el escenario perfecto para que venga el director de fotografía, ¿no? Y ahí sí, en conjunto, yo soy un tipo muy, muy, muy espontáneo, no tengo ningún truco ni ningún método, ¿no? O para intentar caer bien ni nada, simplemente las cosas... Yo espero que fluyan, sobre todo proponiendo, ¿no? Y basándome, hostia, esto me recuerda a tal, me recuerda a esta escena de esta peli o de esta serie, qué chulo llevarlo por aquí o qué... Y una vez hecho el match, yo tengo mi propuesta, ¿no? Ya en otro layer o en otro note, ¿no? A posteriori. Y si gusta, trabajamos en base a esa propuesta. O sea, perdón por interrumpirte, pero... O sea, el fotógrafo seguramente viene con alguna referencia o con su propia propuesta o con alguna luz que le gusta o una corrección de color hecha en Photoshop a veces, ¿viste? Viene con cualquier ensayo que sirve a vos de referencia, pero vos ves esa referencia y trabajás en función de eso o directamente haces una versión totalmente libre. Me parecería una falta de respeto por mi parte. No revisar esa documentación, por lo tanto, sí que lo hago, reviso esos documentos. Pero también me ha pasado, sobre todo en publicidad, más que en cine o en series, que, claro, graban en un interior de un supermercado y quieren que se vea como Blade Runner, ¿no? O sea, mi referencia es esta, ¿no? Y, guau, es como un poco complejo maridar, ¿no? La referencia con el shot, ¿no? Y, por lo tanto... Quiero una pizza de fideos, ¿no? Una cosa así. Exactamente. Exactamente. Me ha pasado muchas veces, ¿eh? Me ha pasado muchas veces, ¿eh? Y yo creo que todos los colegas estamos de acuerdo que pasa muchísimo, ¿no? Quiero que se vea así y, claro, está vistiendo el tomate y, ¿cómo quieres que sea? Como el club del Fight Club, ¿no? O como había una escena de David Fincher bien oscura con el lata de tomate, ¿no? Como... Está complicadillo, ¿no? Y, como te decía, sí reviso esa documentación, pero yo casi siempre trabajo en Scene Referred y yo ya tengo los colores que se pusieron en escena, los faroles que se pusieron en escena e intento primero respetar lo que hay ahí, ¿no? Y mi trabajo consiste en potenciarlo, no inventarme yo los colores o tirar por tierra tanto el trabajo de arte como de fotografía, etcétera, ¿no? O maquillajes, etcétera. Luego, si en algún momento particular quieren virar el hue de alguna luz, porque lo que fuera, eso sí que ya entiendo que es responsabilidad del director de fotografía. O sea, yo eso no lo... Por modo propio no lo voy a hacer. Entonces, tu propuesta, digamos, es como una especie de paso adicional a la propuesta que ya viene en la foto, que la haces de manera libre, aún mirando las referencias, y decís, bueno, acá está, digamos, mi aporte, ¿no? Como que presentas tu aporte, a ver si gusta o no gusta. Y, en general, ¿cómo te va con eso? Pues la verdad que, por suerte, muy bien. La verdad que, por suerte, muy bien. En el proyecto que estoy ahora, que es una serie para la televisión española, que se llama Cuéntame cómo pasó, que es bastante conocida, yo estoy haciendo la 21 temporada, imagínate, es una leyenda viviente de serie. Es de Truman Show, más o menos, es la vida entera de una familia, ¿no? Totalmente, totalmente. Y, bueno, al principio, cuando nos conocimos con los directores de fotografía, ellos tenían un método que al colorista le traían una serie de look-up tables, ¿no? En unos cubos para que ese fuera el punto de partida y tenían un pipeline de color un poco mejorable. Para mí, mejorable. Yo hablé con ellos, les dije que me parecía bien el tema de los look-up tables, pero que a mí me iban a servir de referencia visual. Claro. Que yo iba a trabajar en el Sin Refer y que yo lo iba a tomar como referencia visual, yo los iba a importar al proyecto como stills y los iba a poder comparar, etcétera, y sacar por qué camino querían en paleta y tal, pero que yo iba a trabajar en el Sin Refer y les pareció bien. Vamos a explicar un poco lo que es Sin Refer para los que están iniciándose en esto y están viendo una entrevista con un colorista que ya maneja esos términos y tal vez hay muchos que no entendan. Por un lado, tenemos la luz que emite un display, que puede ser un monitor, un proyector, y por el otro lado, la luz que puede capturar y transformar en voltaje una cámara. Entonces, los datos que se capturan se pueden procesar en un entorno matemático adentro de la computadora o bien procesar algo previamente convertido y listo para ser emitido por un display. Entonces existen maneras de trabajar con archivos que son display referidos al voltaje que va a generar el televisor o el proyector para emitir luz, o bien manipular todo el rango dinámico original de la cámara y el espacio nativo de la cámara y colorear en un espacio, puede ser el espacio nativo de la cámara o un espacio intermedio muy grande como Aces o como Igamut, porque vemos que tiene un baseline atrás y ya vamos a hablar de eso. Entonces, las correcciones de color se hacen sobre el total del material, sobre el total del rango dinámico y la colorimetría del material original, de tal manera de que después se pueda convertir la salida a diferentes displays y permitir entregables distintos. Quería aclarar eso nomás, Raúl. Fantástico. Te explicas también que yo me quedo embobado y puedes hablar tú solo, yo miro. No, no, no. De verdad, tu experiencia es tu experiencia. Yo no puedo hablar de tu experiencia como profesional. Bueno, entonces, pactamos que les parecía bien. Yo ya desde el primer episodio lo hicimos así, con los dos directores de fotografía, que la serie tiene dos directores de fotografía, que son Tote Trenas, a la que le mando un abrazo, y a Miguel Ángel Mora también desde aquí. Y la verdad que gustó mucho. Qué bueno. Sí, 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 sí. Y aceptaron totalmente, nos estuvieron encantados con llevar ese método. Y además a ellos les ahorré bastante trabajo, ¿no? En la preocupación de hacer un color on set, etcétera. Están ya más preocupados solo de su fotografía, de su iluminación, dejando un poquito más de lado lo que el color final, porque se iba a hacer aquí el color final, ¿no? O sea, que parecería que la producción antes tenía un método de trabajo donde había un colorista on set que tenía mucha responsabilidad, porque le estaba dando la estilización a la imagen, y era complicado hacer, en set es mucho más complicado hacer color que en un entorno referenciado, ¿no? Raúl ahora está dentro de una sala donde se le ve ahí muy cómodo con un mobiliario adecuado y con un entorno de iluminación que siempre es constante. En un rodaje, claro, tenés un monitor que se va moviendo en un interior o en un exterior y aunque lo trates de tapar con un gaseo o con lo que sea, es una locura trabajar así, es muy difícil. No es una locura, es más difícil, ¿no? Es muy complicado. Así que decidieron entonces pasar la responsabilidad del color de nuevo a postproducción, confiando en tu criterio y preocupándose, enfocándose en lo que es la producción, ¿no? Sí, exactamente. Yo llegué muy, muy a este proyecto, llegué muy sobre la hora. A mí, en lo personal, me hubiera gustado ser un poquito, haber diseñado un pipeline más, una estructura más basada en CDLs, pero aquí, imagínate, llevan 20 años haciendo esta serie, tienen sus métodos y también me parecía un poco arrogante, un poco obstinado, llegar yo, ya no, intentar cambiarlo todo, ¿no? Y, oye, mira, yo creo que, como lo estamos haciendo, funciona muy bien, ¿no? Porque ahí estábamos... Yo veo que el resultado es muy bueno y seguramente deben estar contentos con el resultado. Sí, la verdad que sí. Yo creo que estamos... Se ve muy, muy, muy bonita la serie. No voy a entrar en comparaciones, ¿no? Porque no me parece muy bonito ni sano. Pero se ve muy cinematográfica, muy... Tiene como una calidad visual interesante. Sí, sí, sí. Creo que hemos... Estamos donde los directores de fotografía querían estar. Y eso es lo que para mí es importante, ¿no? Volviendo al tema del scene referred. Seguramente hubo un momento bisagra para vos en donde descubriste que era el scene referred porque, en general, muchos coloristas que venían de un telecine, por ejemplo, lo que hacían era pasar el fílmico a un video que puede ser SD601 o HD709, que son espacios de color determinados y que son display referred esos espacios. Cuando vos corregís color dentro del 709, ya estás trabajando con la colorimetría que utiliza el monitor. Entonces, seguramente, en tu trabajo profesional, descubriste algo que te hizo razonar diferente. Sí, eso ya hace bastante, bastante, bastante tiempo. Y yo descubrí, ¿no? El trabajar sin refer, la administración de color, con la versión 0.7 de Aces. Que, si no recuerdo mal, no existía ni AP1, ¿no? Me parece que era todo AP0 y que trabajó muchísimos problemas. Y luego fue cuando sacaron AP1, ¿no? Ese fue mi momento. Tenía otra RRT y tenía un Preferred Color Reproduction. Exactamente. O sea, una manera de reproducir color que imitaba mucho el fílmico. A Kodak, ¿no? Estaba basado en el color. Con las distancias, con distancias, obviamente, porque no se puede reproducir exactamente todos los colores del fílmico. Es un método sustractivo el del fílmico versus el método adictivo de la pantalla. Pero la idea era saturar determinados colores en las primeras versiones de Aces. Entonces tenía sus bemoles trabajar en ese Aces que era 0.7. O sea, estaba claro que no era un release, era cero. La versión 0 todavía no es release. Por nomenclatura era beta, sí. Y eso fue por mi propia cuenta, investigando. Y lo descubrí justamente en Baselight. Porque yo tengo entendido que Aces se desarrolló bajo Baselight, ¿no? No, que el software de, no sé si de pruebas o cómo llamarlo, fue Baselight, ¿no? Sí, pero igual Baselight tiene su propio administrador de color, TrueLight, que tiene un montón de años, ¿no? Pero bueno, lo que sí entiendo es que vos empezaste a entender de estas terminologías gracias a encontrarte con Baselight en internet y empezar a darte cuenta de que había un mundo para explorar acerca de los términos del color y que Baselight era una manera muy clara de entender ese mundo, ¿no? Gracias a todos los vídeos online que hace la empresa. Totalmente, totalmente, totalmente. Ahí fue cuando me di cuenta que ahí estaba... No voy a dogmatizar nada, ¿no? Pero donde estaba la chicha, ¿no? Donde estaba la chicha. Porque yo veía que los resultados, tanto en velocidad como en calidad, me cambiaron. Pero de una forma fulgurante. O sea, fue tremendo el cambio de calidad y acabado que tenía mi trabajo, ¿no? A la que empecé a trabajar administrando el color, ¿no? Pero yo igual te conocí en su momento y manejabas Risol. Y en Risol mismo ya habías empezado a tocar Aces, ¿o no? Sí, sí. Mira, yo no soy un tipo que ni me gusta ponerme ni seniors, ni juniors, ni ponerme medallas de ningún tipo. Pero sí que es cierto que en ese momento que estábamos en Argentina, pues yo creo que tanto como tú como yo fuimos de los pioneros que empezamos a trastear, a experimentar y a investigar con la administración de color basada en Aces en Risol, ¿no? O sea... Sí, sí. Yo recuerdo de colegas que me digan, no, Aces no está terminado, Aces no funciona, Aces anda mal. ¿No? Cosas rarísimas de puro prejuicio, ¿no? De no investigar lo suficiente y comprender que cambiar el working space y trabajar en CCT, por ejemplo, o SC, implica que determinadas funciones matemáticas reaccionen diferente, ¿no? En relación a la percepción, ¿no? Porque vos haces lift gamma gain en gamma 2.4 y tenés una correlación con la luminancia que va emitiendo el monitor de acuerdo a los cambios que hagas en los trackballs, ¿no? Entonces, el escalado de gain, por ejemplo, es directamente proporcional al movimiento de tu mano y eso te da una sensación orgánica, ¿no? De comunicación con el software y con la imagen. Pero claro, cuando vos tocas gain en Aces, no hace lo mismo ya. No hace lo mismo. No funciona diferente porque el working space, en vez de ser gamma encoder exponencial, es logarítmico. Y claro, hay muchos coloristas que trabajaron en la época del intermedio digital, ¿no? En la fase del digital intermediate, donde había negativo y intermedios analógicos. Se escaneaba la película, el intermedio era digital y trabajaban con el formato cineón como working space. Entonces, los que corrigieron color en esa época se dieron cuenta que lift gamma y gain no funcionaban como antes y que había que buscar otras funciones. Que yo recuerdo que vos me las enseñaste a mí, gracias a que viste también montones de videos de Filmlight. ¿Cuántas cosas te habría enseñado a ti, Eddie? ¿Cuántas cosas? Sí, ¿cómo que no? No la inverso. Yo lo admito, digamos. Hay una confusión a veces alrededor de las terminologías, ¿no? Si vos a la suma, que matemáticamente es sumar, le decís offset, desplazamiento, vos crees que el control lo que hace es siempre desplazar el rango dinámico hacia arriba y hacia abajo, tanto el blanco como el negro. Pero si vos cambias el working space y no es más gamma encoded, no hace más offset la función de offset. ¿No? Entonces, offset te sirve como printer light. Y eso es lo que le rompe la cabeza a muchos usuarios, diciendo, pero en este software se llama offset, pero las printer light manejan offset. Entonces, ¿por qué ahora estoy corrigiendo color con offset? ¿Y por qué no se mueve más el negro como se mueve antes, sino que parece gain? Entonces, todo eso te lleva, indefectiblemente, a tratar de entender la matemática intrínseca del corrector de color y cuando empezás a entenderla o vislumbrar más o menos por qué está sucediendo un cambio, creo que el colorista se implica de otra manera en el trabajo. Y no sé si es lo que te pasó a vos cuando empezaste a hacerte preguntas. ¿Qué es lo que estoy viendo? Sí, yo intenté de alguna forma trasladar cómo lo hacía en Baselight a Resolve. Y yo me daba cuenta de que en Baselight yo tocaba Exposición, que es el equivalente en Offset, en Resolve, Exposure. Y yo veía que el forma de onda se movía de la misma forma. Para ser claros, hay un operador. Estas Trackwalls que tiene el Baselight, en realidad tiene tres modelos, tres modos. Uno es el Video Grade con Live, Game tradicional y el otro es el Film Grade, donde está el parámetro Exposure, que sería Offset y dentro de Resolve. Digamos que el correlato es la pestaña Log, que está más preparada con sus defectos, porque la verdad que no anda muy bien esa interfaz, para espacios Log, como ACSCT. Entonces, bueno, lo que fuiste haciendo es tratar de plagiar, de alguna manera, los controles que encontrabas en Filme, que eran coherentes dentro de Resolve. Sí, contando un poquito más. Luego me di cuenta que el gama no me funcionaba bien, no era mi esperado. Y entonces yo el control gama lo migré o lo traducí a un contrast pivot, de alguna forma, que si bien no equivalía, me ayudaba a pivotear la parte del medio y llevarla a un lugar que me interesara más o menos. Si hacia una clave más baja o una clave más alta. Y bueno, en base a esas experimentaciones, le vas buscando el truco, le vas buscando el truco. Luego ya, una vez, alguien como tú te explica la interna matemática de lo que ocurre, ya viene mucha más claridad. Pero todo fue mucha experimentación en aquel momento, porque yo no entendí de matemáticas, no sabía lo que estaba haciendo el software como tal. Y fue todo mucha experimentación. Y a base de cabezadura, pues bueno, yo me tiré al vacío de lleno. Tengo muchos colegas que a día de hoy hay cosas que ni se atreven, que no se atreven, que se sienten más seguros en su zona de confort de display refer, ¿no? Con su Live Gamma Game. Y yo me lancé de primero porque, ya te digo, esto yo lo tengo que dominar totalmente, porque es que los resultados son ferozmente mejor. Es que, a ver, es como la diferencia entre manejar unidades que se refieren a video, a la imagen ya transformada, a video. En Argentina decimos video, en España video. Así que vale las dos pronunciaciones. Y por otro lado tenemos controles que son fotográficos, unidades fotográficas. Entonces, cuando vos trabajás con unidades fotográficas en el Scene Referred, tenés la ventaja de que estás alterando la fotografía y eso se refleja en la pantalla. Pero si vos cambias la pantalla, se vuelve a acomodar esa corrección de color a un nuevo display, lo cual te da una ventaja increíble a la hora de hacer múltiples entregas, ¿no? Exactamente. Así que, entonces, digamos que inspirado en controles que vos veías en Baselight, fuiste mejor colorista de Resolve. No sé si, paradójicamente, no sé si viste, las últimas versiones beta de Resolve proponen un plagio liso y llano a ingeniería color que tiene Baselight hace mucho tiempo, ¿no? Y además que es un poco indignante cuando vos ves que el eGamut, el gamut extendido con el que trabajó Baselight hace muchísimo tiempo, que no es AP1, es un gamut diferente, que no tiene los problemas del autof AP1, ¿no? Justamente. Y que ahora es tan grande como el AP0, lo cual es un término medio para negociar interesante. Es un working space que tienen hace muchísimo tiempo y se llama eGamut. ¿Cómo se llama en DaVinci? DaVinci o hay gamut. Se lo apropiaron. Directamente le pusieron la palabra DaVinci. O sea, es muy descarado. Y también hay conceptos que existen en Baselight como la DRT, Display Rendering Transform. Eso es tremendo. Aparece el término Display Rendering Transform. Además hay una tercera modalidad de corrección de color que está, tenemos el Video Grade y el Film Grade para espacios logarítmicos. Después está el Base Grade. Y el Base Grade lo interesante es que tiene otro dominio, digamos, de la imagen. Trabaja con unidades directamente físicas, ni siquiera sensitométricas. El CCT sería como trabajar en sensitométrica. Esto ya es linearidad pura. Y te da unos controles increíbles y las bolitas se expanden en cantidad. Un poco en el Mística, si se ve acá el plano general, acá tenemos el Mística. Tiene más controles, tiene hasta cinco bolitas en algunos momentos. Y bueno, el Baselight tiene diferentes operadores y tiene controles de oscuros, controles de sombras, controles de medios. Y aparece un control que está directamente asociado a la interfaz de Baselight. O sea que lo que vos hacías manualmente, ahora de manera frontal lo hace Blackmagic con este nuevo beta, ¿no? Que bueno, a ver, los usuarios lo agradecerán mucho. Pero uno que trabaja en la industria también del desarrollo de software es bastante desleal. Es como una puñalada por la espalda, lo siento yo. No sé vos qué opinás. A mí me hace gracia, a mí me hace gracia, me genera un poco de chiste, yo creo que al desarrollador que se rompió los cuernos ideando todo eso no le tiene que hacer tanta gracia, ¿no? Me hace gracia desde la ironía, digamos, ¿no? En cualquier caso, yo soy investigador, ¿no? Yo he estado trasteando, trasteando y yo creo que a Blackmagic aún le queda mucho trabajo por hacer. Sí, no, no. A ver, la ventaja... Porque, a ver, están imitando cosas que tienen años ya. Y seguramente que Baselight tiene un plan de desarrollo muy diferente a imitarse a sí mismo, ¿no? Exactamente. Y bueno, otra cosa también, si te imitan, por algo será, ¿no? Eso también es algo bueno, ¿no? O sea, si te imitan, es que eres el referente en algo, ¿no? Claro, yo los voy a invitar a todos a que visiten la página de Baselight y que vean videos introductorios acerca del funcionamiento elemental de la interfaz que hizo Raúl y están en castellano, así que van a poder comenzar a utilizar la versión estudiante de Baselight, el Baselight Student, y lo interesante es que, bueno, que van a tener un pantallazo general para animarse a una nueva interfaz, ¿no? Porque siempre las nuevas interfaces lo que tienen es ese vértigo que da, ¿no? Todos los controles cambian de lugar, la lógica de la interfaz es distinta, tenés nuevos controles que están buenísimos, pero todavía no entendés para qué son y cómo usarlos. Así que van a tener en esos videos que hizo Raúl para la compañía una excelente introducción para animarse a dar los primeros pasitos, ¿no? En Baselight. Y aparte Baselight tiene algunas cosas muy interesantes de resolución de flujo de trabajo que seguramente querrás implementar apenas puedas, ¿no? Pero por ahora, por lo que contaste... Sí, en cuanto pueda. Sí, Amir, yo el flujo óptimo que veo cuando tienes un pipeline basado en sistemas de Fimlight, ¿no? O puede ser Daylight, de Baselight, y otras compañías como Avid, ¿no? Que tienen el Media Composer, y Nuke, pues puedes hacer un pipeline de color brutal, ¿no? Basado en BLGs, ¿no? En Baselight-Link Grades. Es un archivo que te lleva absolutamente todo, y ahí sí, al director de fotografía, al DIT, chicos, volveos locos, disfrutad del set, porque luego es totalmente reversible, se puede hacer, se puede deshacer. Yo puedo jugar con esa capa, borrarla, darle un blend para que se use solo la mitad de ese ataque que ha generado esa capa, ¿no? Es totalmente infinito, versátil, ganas tiempo. Y en Compo es increíble lo que podés hacer, los intercambios que podés hacer de Compo. Hablamos un poquito ya con Maneli Plasencia acerca de eso, porque ella justo trabaja en Televisa, muy a la par con equipos de efectos visuales. Bueno, Raúl, aprovechemos para hablar un poco también de experiencias que tuviste hace poco, que no son de long-conforming, ¿no? Y de adentrarte más en ese mundo de los efectos visuales, de hacer color para otro tipo de piezas. Ajá. Bueno, yo todo el año, en los últimos casi dos años, el año y pico pasado, estuve trabajando en una comedia llamada La Posta, a VFX. A todo el equipo de aquí les mando un beso, porque los amo. A Pablo, a Fede, a todos, les mando un beso muy grande. Y ahí hacíamos public, unas public muy chulas, que de hecho tú eres socio fundador de La Posta, Edi, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Yo no soy socio fundador, soy el fundador, propiamente dicho, de La Posta. Y obviamente al poquísimo tiempo me asocié con Pablo Tufaro, el CEO actual, que le mandamos un gran saludo. también, y que es un excelente animador y con él nos aventuramos a tener una empresa de efectos visuales en aquel momento. Pero bueno, el reportaje es a vos. Seguí contando un poco. Bueno, y estuve trabajando con ellos los últimos dos años y hacíamos public muy chulas, bastante, bastante, no, public high-end, en la que la intervención del equipo de efectos visuales pues ese era el 80% del trabajo de plano, prácticamente, ¿no? Lo hacían todos ellos. Y por suerte yo los conocí en Argentina, menos presentas de tú, de hecho, ¿no? y luego me moví a México, a las oficinas suyas de México para arrancar con el nuevo proyecto que ya lo tenían funcionando, pero con mi incorporación, pues bueno, se buscaba eso, ¿no? dar unos servicios de la más altísima calidad, ¿no? Y ahí, por suerte, con Fede Quirós, que es un supervisor increíble, además una persona increíble también. Un crack. Un crack. Ya tenía bajo control totalmente un flujo de trabajo en Aces, porque en la posta trabajábamos con Resolve. Yo hacía el color en Resolve y ya tenían atadito, atadito un flujo en Aces basado en XRs y la verdad que no me puedo poner ningún tipo de medalla en ninguna implementación, digamos, ¿no? Porque era, nada, optimizar un poco las cuatro cosas que quedaban aquello de colgando, pero fue todo muy, muy fluido y la verdad que lo pasamos muy, muy, muy bien. Yo tengo un recuerdo fascinante tanto de México como de la posta y de su gente, ¿no? Luego vino la maldita pandemia esta, ¿no? Y que cambió los planes de todo el mundo. Claro, exactamente, exactamente. Estábamos bastante, bastante parados por desgracia para mí y para todo el equipo, ¿no? Claro. Y nada, me salió mediante Francisco Monge, que también le mando un fuerte abrazo desde aquí, un gran amigo. Me hizo, me puso en contacto con el director de fotografía de la serie donde trenas y nada, me hicieron una propuesta para venir a hacer la serie aquí a Madrid. Yo estamos viendo abajo de mi imagen, digamos, tu demo reel que es impresionante, que tiene una variedad de géneros muy, 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 muy interesante, donde vemos, no sé, secuencias de acción y efectos visuales de alto nivel mezclado con comedia, mezclado con drama y con televisión. Un poquito de todo. Un poquito de todo. Tiene videoclip, se nota que hay videoclip ahí. Bueno, ahí tenemos acciones de todos los colores, digamos. Totalmente. ¿Cómo te sentís pasándote de un género a otro? ¿Tenés preferencia por algún género o te interesa explorar en todos? Acá veo videoclip, por ejemplo. Mira, a mí por gustarme me gusta el drama y el thriller, ¿no? Me gusta la oscuridad, llamémoslo así, ¿no? Pero también soy muy flexible a la hora de hacer comedia, ¿no? Porque también me gusta a mí con que la fotografía esté bonita y la arte esté bonito. Sí que tengo mis preferencias, como digo, ¿no? Al principio me gusta más los mundillos oscuros, ¿no? Así de Luke's David Fincher, ¿no? Esas serían mis preferencias reales. Y en el tipo de contenidos sí que es cierto que soy... Me gusta más o disfruto más los formatos long-conform, ¿no? Claro. Las series, el cine... Sí, sí. En el long-conform te permite el relato, ¿no? Sí. En una bully no hay tanto tiempo para definir un relato atrás del color y, bueno, justamente los conocimientos de edición que vos tuviste seguramente te han servido también para conceptualizar, ¿no? Esa línea de tiempo y tratar de contar algo atrás del color. Totalmente. que muchas veces no se tiene en cuenta cuando vos ves, qué sé yo, un ejercicio tutorial de alguien online donde habla de, bueno, que la corrección de color parece limitarse a cambiar el color caprichosamente de la escena y después pinchar la piel para que no parezca un marciano, ¿no? Ya lo vengo diciendo varias veces en las entrevistas y recuperar el color de la piel de alguna manera, ¿no? Y colorín colorado le ponemos una viñeta y ya está, el botón de delivery. Pero eso poco tiene que ver con el trabajo de un colorista donde primero la continuidad, obviamente, y la estilización está en función del relato, ¿no? No es que es una estilización caprichosa que vos la haces porque queda lindo solamente, ¿no? Totalmente. Exactamente. ¿Y cómo lo encarás eso? ¿Cómo pensás tu timeline? Bueno, yo te digo, como a la que tengo yo mi conformado, hago una revisión completa, 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 y mi segundo pase es una clasificación, no una calificación, una clasificación del material, de todos los eventos que tengo en mi timeline, ¿no? Hago grupos por escena, por ejemplo. Claro, con todas las diferencias que, ¿cómo sería hacer? Vos tenés ya tu método, por lo visto, que lo podés aplicar tanto en un risol, porque el risol, a ver, a vos te gusta, te gusta el baseline y se nota que te gusta, pero el risol, ¿qué parte de tu corazón ocupa? No, es un grandísimo sistema, yo me siento muy cómodo trabajando en risol, o sea, no tengo ningún, o sea, puedo conducir el risol con los ojos cerrados, así de claro, ¿no? O sea, lo tengo bajo control total, para mí es una herramienta muy, muy, muy potente, muy divertido, porque además tiene una interfaz muy sencilla, que yo creo que con un poquito de empeño la interfaz la conoces muy rápido, eso no significa que te convierta en colorista conocer una interfaz, ¿no? Claro, claro. Pero creo que es muy accesible y tiene muchas opciones a la hora de todo esto que digo, a la hora de clasificar escenas y tal, al ser un editor no lineal, yo ese trabajo lo haría desde el timeline del NLE, desde la pestaña edit, no lo haría desde color, porque tengo un panorama, creo que más amplio, puedo hacer, zoomear y meterme más rápido en rangos directos, ¿no? Que hacerlo, basarme en thumbnails, ¿no? De la interfaz de la página de color, ¿no? Entonces yo, por supuesto, haría... ¿Y ahí utilizabas grupos o cómo trabajabas? ¿Perdón? En vez de... ¿Y ahí cómo hacías? ¿Utilizabas grupos para organizar escenas o usabas un nodal fijo? ¿Cuál era la estrategia en general? Yo primero hago un código de color que creo conveniente por escena y cuando tengo todo en mi timeline hago grupos por código de color que normalmente refieren a las escenas. La escena naranja yo sé que es el atardecer. La escena verde yo sé que es el día en el campo, en el parque, digamos, verde, ¿no? Yo me hago mi... 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 Y luego todo eso lo agrupo por... Por escenas, ¿no? Entonces sí, yo tengo un... Desde hace mucho tiempo que ha ido... Ha ido mutando, ¿no? En el caso de Resolve tengo un... Un... Iba a decir un stack. Tengo un... Un... Fijo tanto para... Per clip, por escena y también algunas cositas en el timeline, ¿no? Que me hace darle el último... El un todo, ¿no? A todo... Como si fuera una pirámide invertida, ¿no? Claro. Escena y timeline general, ¿no? Claro. Entonces sí, hago... Lo bueno de tener en Batelite también uso un... Un stack fijo, pero en Batelite es mucho más flexible que en Resolve. El... 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 Se justifica todavía más el tener un... Un orden fijo y estructurado que... Que en Resolve, ¿no? Este... Primero hago mi... Mi... Mi balance de... De toda la... De... Per clip, digamos, que tenga la continuidad. ¿No? Y cuando tengo hecho eso, pues sí, ya empiezo a atacar un poquito por... Por escena, ¿no? A darle una... Una... Una característica, ¿no? Un estilo, un look a... A esa escena. Tal cual. Y... Digamos, la propagación de color veo que es una característica muy evolucionada en Baseline, ¿no? La manera de poder elegir muchísimos eventos de color y manipularlos a la vez, ¿no? Eso es algo bien distintivo que te da una velocidad de trabajo importante, ¿no? Sí, sí, sí. Y un orden visual también, ¿no? Un... 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 Si bien yo mi nodal de Resolve, el mío propio, yo ya me las ingenié para que ninguna parte de la interfaz nunca me lo tape o me lo cubra, siempre tenerlo a disposición, ¿no? Para ver... Para que te ayude visualmente a saber dónde estás, ¿no? Sí, sí, sí. Y... En Resolve, en este caso, eh... Hay una opción que se llama Ripple Note o algo así, ¿no? Ripple Note Change, sí. Exactamente. Que eso, si no tiene coincidencia nodal, no tiene equivalencia, no existe, no se puede hacer. En Resolve es importantísimo también tener la estructura porque, por ejemplo, viene el DOP, la escena está muy bonita pero sube en medio stop. ¿Cómo hacemos? Me hago el grupo, tengo que ir a un grupo, na, na, na. Bueno, yo tengo un nodo reservado para eso. Se lo hago... Y si todo está matching perfecto, pues tiene que funcionar ese medio stop para toda la escena que pida ese medio stop, ¿no? Y aquí son métodos... Yo en eso sí que soy muy opse, siempre estoy buscando el método de cómo hacerlo igual de bien pero más rápido. O sea, cómo hacerlo más rápido y más rápido posible, ¿no? Cómo ganar tiempo. Tiempo es dinero, calidad de vida, porque a todos nos gusta estar en nuestra casa, tranquilos. Así que no todo es trabajo, ¿no? Pero sí, en eso sí que dedico mucho tiempo a la investigación de cómo poder optimizar todas las operaciones. Contra menos clics haga el día, más contento estoy. Claro, tal cual, tal cual. Me imagino que trabajar con diferentes aplicaciones te abre mayor posibilidad de trabajo y también el ingreso a otros tipos de mercados, ¿no? Porque Baselight se utiliza muchísimo en casas muy grandes de color porque, bueno, es una aplicación muchísimo más costosa que el Resolve y para amortizar eso tenés que tener un volumen de trabajo importante, ¿no? Entonces, cuando ya sabes utilizar Baselight, lo bueno es que podés optar por ese tipo de puestos de trabajo. Obviamente tenés que ser un buen colorista y todo, pero bueno, es lo interesante de hacerse de un conocimiento de cualquier software, ¿no? De abrirse uno a diferentes mercados, tanto nacionales como internacionales. Tengo una pregunta, Raúl, ¿vos trabajás en remoto? ¿He trabajado en remoto? Sí, muchísimo. Sí, 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 muchísimo. ¿Con qué? Con Resolve y con Baselight no tanto porque, por suerte, tenemos aquí unos controles muy exhaustivos, nos hacen pruebas PCR todas las semanas y nos podemos venir a sala, que lo prefiero, pero sí he trabajado mucho en remoto. Mira, con la postre trabajamos mucho, yo estaba en México y venían clientes a la sala de Buenos Aires y allí trabajábamos en remoto con Resolve. Claro. Tiene algunas limitantes tanto a nivel software como a nivel físico, ¿no? Lo lindo que es personalmente, oye, ¿qué opinas? ¿Cómo lo estarás viendo? ¿Desde dónde lo estarás viendo, ¿no? En este caso, por suerte, teníamos matching de pantallas, estaban las dos, el mismo modelo, misma calibración, todo, y era bastante, bastante fiable, ¿no? Ese proceso de color remoto, pero bueno, muchas veces se complica, ¿no? Porque el vector de fotografía, a lo mejor en su cara tiene un MacBook y claro, un MacBook, ya para empezar, la pantalla 7.9 es una pantalla P3, ya no lo va a ver igual. Yo te digo que los MacBook, yo estuve haciendo supervisiones de post y la diferencia con el MacBook era aceptable para hacer un review, digamos, no está mal, pero en las épocas de COVID, digamos, me parece que es una excelente alternativa. La pantalla que tiene, pero ya estamos viendo, ya no estamos evaluando lo mismo, ¿no? O sea, el matiz, el micropigmento rojo del cachete, tú en el P3 no lo vas a ver tan saturado como lo voy a ver yo en el 7.09, ¿no? Y ahí vamos a ver discordancias, ¿no? Aquello de, no, dar un poquito más de color de cara, no, oye, yo lo estoy viendo ya bien, no quiero que emita la piel, ¿sabes? Claro, parece que emite luz, claro. Raúl, ¿qué pensás del rol de asistente de edición? ¿Alguna vez trabajaste, asistente de color, perdón, ¿alguna vez trabajaste con asistentes de color? ¿Con gente dedicada, digamos, al conformado, a la primera continuidad? Sí, sí que he trabajado. Mira, yo tengo, yo creo que como todos los oficios, porque yo lo considero un oficio, porque esto te haces con el tiempo, me parece algo muy interesante, más que para la comodidad del propio, estoy hablando de que no tienes un volumen de trabajo, que necesitas un asistente sí o sí, hay situaciones que no puedes hacértelo tú, todo tú, esto que yo pierda tiempo cada episodio de una hora en clasificarme en material y tal, y no sé qué, ya empieza Raúl con sus paridas, hay veces que no da, o sea, por temas de deadline no da, es fantástico tener a alguien que te dé una mano en esas tareas, que te haga el conforme, que te ponga en el timeline los efectos visuales cuando llegan, porque hay veces que tenemos que esperar, hay veces que no, viceversa, hay cambios, etcétera, pero yo, en mi caso personal, soy un tipo que no se le caen los anillos, o sea, si para una película, por ejemplo, la verdad que yo, en mi caso, no necesito asistente, para una serie con mucho volumen o para hacer dos series en paralelo, es fantástico y además, además le está dando una oportunidad profesional a otra persona que si tiene aspiraciones de convertirse en colorista, no hay mejor forma, ¿no? ¿Vos alguna vez tuviste interacciones con principiantes y crees en la formación disipular? como te he dicho antes, creo, es que es muy delicado, ¿no? Porque hay dos caminos, ¿no? Este tío tiene 10 años de experiencia, este tío tiene que saber mucho, ¿no? y cuando hay veces que te das cuenta de este tío lleva 10 años haciéndolo mal, o sea, que es medio delicado, ¿no? O sea, es medio delicado. Eso la lo tenía, obviamente, pero me refiero a vos ya del otro lado, imagínate, que vos puedas tener un discípulo, ¿no? Sí, a mí me gusta, yo creo y espero ser generoso con la gente que me he cruzado por el camino, y yo creo que es lindo, ¿no? Es lindo poder formar a alguien y que esa persona luego replique y se la lleve a su campo, pero que luego replique unos métodos que tú le has enseñado y creo que es la mejor forma, como te digo, de hacer oficio, ¿no? De estar con alguien a lo que tú aspiras. Claro, es que el cine tiene eso, tiene una tradición discípular muy fuerte, pero bueno, ahora somos, son tantas las personas que están trabajando en diferentes mercados audiovisuales que hay una parte en que ya no se puede sostener eso a gran escala, entonces aparecen los cursos, aparecen las escuelas, ¿qué le recomendarías vos entonces a alguien que está adentrándose en este mundo del cine y que quiere empezar a formarse en algún oficio, en alguna especialización? Voy a ser muy escueto, tío, que estudie contigo. Bueno, gracias. No quiero caer en los topicazos, no quiero caer en los tópicos, en el cliché de haz esto, haz lo otro. Primero, necesitas pasión, te tiene que fascinar esto. Eso depende de ti, eso no te lo va a enseñar más. Te va a llevar un pedazo de tu vida esto, ¿no? Totalmente, totalmente, totalmente. Y también saber que al igual que todos, vas a ser un eterno estudiante, porque así va a ser, porque la tecnología no espera, y va a ir, y va a ir, y va a ir, y en el 2050... Yo me la paso estudiando, Raúl, estoy todo el tiempo estudiando. Absolutamente, absolutamente, absolutamente. Tu trabajo como divulgador y como docente es ahora diferente al mío, ¿no? Antes, tú ahora tienes como un mejor espacio para dedicarle a eso, yo me la paso estudiando, pero hay veces que no me dan ya las horas del día, digamos, ¿no? Claro, yo me dedico full time. Exactamente, exactamente, exactamente. Y bueno, yo lo que les diría a la gente que quiere dedicarse a esto, sobre todo, que tengan pasión, que tengan paciencia, que escuchen y que miren. O sea, que no... Hay que hacer un ejercicio de honestidad con uno mismo en, como te he dicho antes, ¿no? Es tocar las bolitas de un Resolve, bajártelo porque es gratis y yo soy colorista, soy editor, colorista, videofotógrafo, soy, bueno, soy la polla. Voy a cambiar esto. Y eso no es del... No es del todo cierto. O sea, conocer una... Yo sé manejar el hacer effects. No me hacen compositor ni diseñador de motion graphics porque no lo soy. Tengo nociones, pero no lo soy. Yo recomiendo siempre ser honesto con uno mismo, ¿no? Y decir, hostia tío, ahora creo que tengo unos skills como para... Siempre hay que tirarse a la pileta, si viene una oferta de trabajo, para adelante, como un campeón, hay que tirarse para adelante. Pero no olvidar la humildad, no olvidar la humildad, ¿no? Yo veo títulos, a veces, que se pone la gente en redes sociales que dicen, pues este tío es un crack, tío. Este tío lo quiero en mi equipo, lo quiero, lo quiero, pero ya. Sabe hacer de todo. Gente que se autodenomina científico de color y que vos decís, pero, ¿qué es? Fairchild, ¿viste? La gente que hace papers en universidades, no. Entonces, confunden los términos, confunden a la gente. Es delicado esto. Es delicado. Es complicado encontrar información que sea válida también para el que está estudiando y que sea de una manera, no sé, un organismo inspirador, digamos, el programa de estudio, ¿no? Una buena guía donde después, una vez que terminás un curso, después te encontrás con la pantalla del medio, ¿no? Ahí tenés tres pantallas, cuatro tenés vos. La del medio es la que vale. La del medio es la que manda. Entonces, siempre vas a tener la oportunidad de crear y todos los métodos que hayas aplicado no se van a notar en el resultado final, en el sentido de que, mirá, usó tal técnica, usó tal método. Salvo que sea muy evidente, ¿no? Y que un recurso se transforme en un recurro, ¿no? Claro. Vos decís, esto ya no es un recurso, ya esto es un plagio total de estilizaciones esforzadas, ¿no? Así que, bueno, respecto a los salarios, ¿qué opinás? ¿Cómo están cotizando los coloristas en los países donde vos trabajaste? ¿En Argentina, en México, en España? Más o menos, tener una idea de escalas salariales. Mira, yo en España llevo apenas cuatro meses, creo ya, ¿no? Desde septiembre. Y la verdad que estoy desconectado diez años del mercado español y no tengo una referencia muy clara, pero yo creo que una persona con trayectoria, con experiencia en el caso de ser empleado, ¿no? Yo creo que puede aplicar algo así como entre dos mil quinientos y un poquito más, ¿no? Yo creo que... Hablan de un colorista experimentado, me imagino. Sí, 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 sí. ¿Y alguien que está iniciándose, por ejemplo, un asistente, alguien que está muy, muy, muy abajo, digamos, en la escala? Bueno, si fuéramos como en la vieja escuela, eso tenían que pagar. No, es broma, es broma, es broma. Más o menos. Yo creo que, bueno, tengo entendido que el sueldo mínimo en España son novecientos y pico euros, pues yo creo que un poquitito más, un poquitito más para que cubra viáticos, ¿no? Para que cubra transportes y tal, creo que estaría bien, ¿no? Como para una persona involucrada, aspirante y tal, yo creo que sería por ahí el número. ¿Y el mismo copa estaba el mercado? ¿Estaba más abajo, más arriba, asimilar? Estaba similar, ¿eh? Estaba similar. Similar. Sí, en el, en el estar, no en mi caso, pero en el estar contratado en una empresa era un poquito más bajo, en el, en el mensual, digamos, porque en el plan se ganas mucho más. Claro, yo cuando, me tocó cotizar una serie y me parece que me iba a los dos mil quinientos dólares por episodio. Estaba muy bien porque eran doce episodios hechas cuentas, ¿no? Estaba muy bien, pero claro, a lo mejor no enganchas un proyecto de esos así a saber tú en cuánto tiempo, ¿no? Claro, claro. Pero sí, van, yo creo que van por ahí esos números. Claro, y en Argentina la realidad económica es muy distinta, más sobre, después de los cuatro años que tuvimos de neoliberalismo que hizo que los salarios se vayan abajo, a la mitad prácticamente, en términos internacionales, ¿no? Así que, en Argentina, digamos que los salarios en pesos argentinos son difíciles de estimar, pero vos recordás más o menos qué precio tenía un colorista que estaba empezando y un colorista tipo como vos, más o menos, que podía cobrar. Buf, me he ido de valores, es que me he ido de valores, yo te puedo decir que yo estaba cobrando mi último recibo de sueldo, mi última nómina en Argentina fue de 60.000 pesos, pero eso es un chiste. Claro, era otro dólar también en ese momento, ¿no? Claro, exactamente, o sea, yo ahora mismo no tengo... ¿En dólares cuánto estaba, más o menos, ¿recordás? En aquel momento eran como entre 1.500 dólares por ahí, me parece, un poquito más, un poquito más. 200 dólares, sí. Sí, por ahí. Mucho menos, me imagino. Claro, 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 sí, 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 yo he visto recibo de sueldo de la mitad y un poquito menos de la mitad, de 26.000, 27.000, claro, pero bueno, que esto ya te digo. Hablamos de trabajo en blanco con coberturas sociales, con todas las reglas, ¿no? Con la paga doble en Navidad y todo eso. Una vida más. Yo, ¿sabes por qué hablo de esto? No solamente para orientar a la gente que se quiere meter en este mundo, sino también para que comprendan que la educación es una inversión y no un gasto y que tener una buena formación de cinco o seis meses con buenas prácticas, con buen equipamiento, ¿no? Con el acceso al equipamiento que es muy difícil tener y en un entorno donde hay gente que realmente se está dedicando a esto hace muchísimo tiempo. Espero, Raúl, que vos des clases de instructorado de Baselight o de... Ya te lo he dicho, donde tú me llames yo voy, ya te lo he dicho. Buenísimo. Cuento contigo, entonces. Que entiendan eso, ¿no? Que tal vez la inversión se recupera en uno o dos meses. También hay gente que es profesional de otro rubro y que de pronto se quiere especializar en otra área y esa persona ya está cotizando y, bueno, como ya está cotizando en un oficio, ya empieza ganando desde otro punto. Y la verdad que estudiar es invertir a futuro y hacerse herramientas para trabajar, ni más ni menos, ¿no? Así que, bueno, antes de comprarse un coche y transformarse en un Uber, mejor estudien un oficio que los voy a llevar más lejos que un coche, ¿no? Como con Raúl, que, mírenlo, empezó yéndose a Brasil y terminó en Argentina, después se fue a México y ahora está paradójicamente en España y nunca se sabe a dónde va a terminar Raúl, ojo, ojo con Raúl. Yo quería hacer un pequeño insert ahora que estamos hablando de educación y yo he hablado antes de la honestidad de uno mismo, ¿no? Y yo hay algo que también que veo que es algo medio problemático que a mí no me gusta nada y es que los docentes o los pseudomagos científicos estos tampoco lo sean. O sea, yo pido la honestidad y la transparencia, ¿no? A un estudiante o a un aspirante, ¿no? Que sea él humilde consigo y diga, oye, yo quiero aprender más, necesito aprender más, yo no soy colorista ni a palos, no soy editor ni a palos, no soy compositor ni a palos. Estos iluminados que la verdad que creo que hacen mucho daño a la industria da igual porque uno cuando es profesional le da lo mismo que diga Pepe que lo que diga Peppa. A mí me da absolutamente igual lo que digan, ¿no? Pero que confundas a la gente, eso creo que es grave. O sea, eso no está bueno. Que confundas al inocente, ¿no? A la persona inocente, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero nosotros ya estamos cascoteados, ya somos gente grande, ¿no? Sí, por aquí me entra y por aquí me sale. Igual hasta me parece gracioso, ¿no? Nosotros, ¿qué pasa muchas veces que estamos en el chat y nos cagamos de risa, ¿no? Claro. Si miramos lo que dicen y nos reímos entre nosotros. Pero bueno, hay otro desprevenido que no entiende que de pronto le da importancia a cosas que no valen la pena, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, Raúl, te agradezco muchísimo tu tiempo. Yo sé que te pude solamente localizar este día. En este día estoy haciendo tres entrevistas, así que van a ver cambiándome la camisa constantemente para que no se note mucho que estoy haciendo todo el tiempo. Me comí tres empanadas así rapidísimo para poder estar con Raúl. Te mando un abrazo enorme, espero, por favor, que esta pandemia se termine y que afloje un poquito para que todos podamos volver a trabajar y tener nuestras actividades sociales y también para visitarte allá. antes de trabajar a Madrid. Lo primero son unas buenas vacaciones y unas buenas cervecitas con mi amigo Raúl. Bueno, querido, te quiero un montón, vos sabés que yo te quiero mucho, mucho, mucho. Si la gente no se dio cuenta somos muy amigos con Raúl y bueno, gracias por todo este tiempo, por participar de este ciclo de entrevistas promocionales para mi proyecto educativo. espero a todos acá en este aula maravillosa que tengo lista para las clases presenciales y si no son presenciales serán online, ¿no? Si ya dimos cursos online con Raúl y la gente muy contenta. Totalmente, totalmente. Yo quiero a la gente que está mirando este video recomendar encarecidamente esto ya fuera amistad, fuera todo, sino siendo totalmente agnóstico estudiar con Eddy. A los que os guste o tengáis aspiraciones estudiar con Eddy y a los que seáis profesionales estudiar con Eddy. Porque puede ser que tengáis conceptos cerrados, que tengáis que rehacer un poquito y replantear un poco las cosas a lo menos para saber que lo estás haciendo bien, chicos. Bueno, gracias por el chico, Raúl. Bueno, saludos a todos los televidentes, nos vemos en una próxima entrevista y a Raúl esperemos tenerlo de invitado pronto en el Atelier 2020. Abrazo. Chau. Chau.